Hola a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Si quieres pasar un rato menos divertido No lo dudes más, aquí te puedes quedar Bienvenidos a UFC 4 Bueno, bueno, aquí tenemos a los luchadores Pedazo de juego, ha salido ahora Os va a salir próximamente Vamos a ver Este creo que era Lizaya Este no da como pegar negrito este Lo he visto yo en unas paletas y mamma mía Es mortal Vale Vamos a ver Combatientes creadas funcionan de forma ligeramente diferente Vale Este que ves aquí a lo largo del juego es tu avatar Esta avatar está disponible en todas las categorías de peso al combatir offline u online Además combatientes creados solo están disponibles en las categorías de peso en las que se crearon Este como es una demo, pues no es el juego completo por si dice esas cosillas creo yo Ahí para cambiar el avatar Sino a los combatientes a través del menú crear combatientes Si tienes combatientes creados selecciona quien quieras convertir en tu nuevo avatar Vale Aunque los artículos que desbloqueas estarán disponibles para todos estos combatientes creados Todas las batallas y tus combatientes del modo guerrero se personalizan por separado Este me suena también en el negrito este Muy parecido a uno, de verdad Tenemos desafío diario Vale Gana 3 combatientes En CMO Como combatiente de kickboxing Bueno, bueno Lanza 25 patadas en un combate Y gana 5 combates en peso medio Casi nada Vamos Modline, Modline 3 combatientes Configuración Aquí la música La música La música No a ver Hay muchos grupos por ahí que No a ver Los marcamos No hace nada Ahí Fuera, ¿no? Aunque está sonando esta No creo yo que suene Porque sigue sonando la música Vamos, sonido Vamos a ver Madre mía Canciones ¿Cómo la desactivo? Ahí Sí No Ok Música Baja, pues baja, hombre Tiempo de prueba 4 horas y 26 minutos Es por tiempo La prueba Ahí No queremos música Y ahí También tenemos música Si es que No te digo yo Tiene música por todos lados A ver ¿Y cómo voy para allá? Vale Bueno Bueno Perfecto Pues nada Vamos a ver Nos liamos con el sonido ahí Tontamente Vamos a ver Vamos a ver Que las combatientes Lo estuvo mirando Adrián Y la verdad que no lo vi Tenemos dos combatientes Podemos crear otro Vamos a ver Nos sale otro más Más guay Estilo de combatiente Eso Vuelte Bueno Vamos a ver Que se nos convierte este Acróbata Presión Tiene diferentes habilidades Esta chulería No sé cuántos habrá La verdad También tiene para ver Los movimientos De precisión Fuerza motri Manda más Esto no está mal Creo yo Ahora hay que probarlo bien Pero Imagino que influirá En el estilo de lucha A ver si le ponemos Alguno que veamos Que nos guste Y Si no pues lo cambiamos Vamos a ver Este Manda más Tiene un montón de estrellas Nada más que por eso ya No lo deberíamos de pensar Pero bueno Vamos a ver Está equilibrado Que Motor Guau Este se sube tela También las estrellas De en pie Baja un poquito Pero las otras Se han subido bastante Estrellitas por lo menos Me imagino que luego Esto se podrá cambiar O algo Bueno Este no creo Vamos a ver Acá arriba veo Keep Bosing Boseo Vale ¿Este qué es? No hace nada Nada para retar más el muñeco Vale Ok Navaja Bueno, bueno El de navaja Piernas logan Certina Como pegamento Bueno, bueno Este También tiene buena pinta El de grab bling Inicia Avance y contratar Con mayor facilidad En el gran pling de pie Viste de carga Semana resistencia En el gran pling de suelo Resistencia En el gran pling de pie Bomba también Tiburón Yo creo que este no Vanguardia también tiene buena pinta Tío Macho Que no tengo ni idea Se parece que era de Yuris Este de Keep Bosing Tiene toda la pinta Tenemos esos tres Cualquiera de estos Las giradoras son más rápidas Y precisas Luego el de Boseo Va muy bien también Macho No tengo ni idea De cual pillarme ¿Qué le pilláis? Este es chulería Yo que sé Venga, vamos a ver Pues que no vea Encima el muñeco se queda ahí La espalda Habrá que cambiarle, ¿no? El estilo este también Digo yo A ver Apariencia Digo yo, ¿no? Vamos a ver Los prevecenidos Vamos a ver Si hay por ahí Alguno que Que nos guste O yo que sé El aspecto Hay uno ahí Con barba Echa la abuelete Wow Esto con tatuaje Te molaba A ver Bueno, malito Vale A ver El pelo Y ahí Me gusta Este también me mola Hay un montón Mira, yo creo que el de antes estaba bien Pero vamos a ver la cabeza Espera los cambios que haya hecho a la cabeza Ok Aquí ni idea, ¿eh? Lo de las plantillas Un montón Bueno Que mentón ahí Tipo duro A ver si se me gusta más La carilla ahí más Más estrechilla Eh Pero había ahí otra cosa Un momentillo Esculpir Visto allí arriba ¿Esto qué es? Protuberancia Ventura Tamaño Bueno, bueno Madre mía Puedes poner esto deformado Arpado a la cabeza Vamos Deformación y todo Azú, azú La mandíbula Marbilla La boca Los labios Está bien Al 50% Está bien A ver los ojos Amarillo Cuando tiene un pavo lado amarillo, tío Verde Gris Avellano oscuro Venga, marrón oscuro Ese mismo Cuerpo Está un poquillo Fondón, eh ¿Cuánto habrá, tío? Hay 25 Madre mía Este que gordo Si no me gusta mucho Este es tan fuerte Así yo, a ver Y Este Este no está más Este vale el 15 Este tampoco Tampoco Tiene mala pinta, eh El 10 No sé Como lo veis Tiene buenas No abdominales Venga, ese mismo A ver la piel Amarillito Más blanquito Vamos Que nos queda poco tiempo de prueba Y no podemos tontear mucho ¿Tatuaje? ¿Algún tatuaje por ahí, no? Ah, bueno Venga, que sí Respetamos ahí Venga Algunos guapos, ¿o qué? Pocos, ¿no? ¿Y demonios? Bueno, por ahí un montón ¿Cómo que no? Madre mía Hay ningún dragón Pero bueno Conejito, a ver Hay hiena Tigre mola ¿Dónde se lo ponemos? Ahí Voy a la espalda, tío Ahí, ahí, ahí Uf Ahí la espaldita Un poquito más chiquito Ahí Yo creo que está bien, eh No veo bien Capilla Que veamos alguno Algún tribal No sé Guapo o algo Poca leche Celta tribal Fantasía ¡Eh, eh! ¡Qué dragoncillo! ¿Dónde está? El dragón Bueno, bueno, bueno Aquí se podrá poner Abre el brazo ¿O qué? A ver Más chiquito Pero Ponlo por aquí, ¿no? Por el No se puede Por el brazo Ahí va, tío Nada más queda en el cuerpo Qué raro ¡Ah, vale! Que es que a veces hay cuerpo Vale, vale, vale A ver Un momento Ahí, brazo izquierdo March Ahí Vale Ahora sí, tío Ahí Grande Ahí, todo guapo Todo grande Brazo derecho A ver ¿Qué tenemos por ahí? Incelánea Vía escuela Irezumi Tratos Cráneos Texto La bestia, ¿no? ¿O qué? ¿Y dónde se lo ponemos? Brazo derecho No se queda muy bien, ¿no? ¿O qué? Veas Demasiado grande, ¿no? Ahí, chiquito Ahí, en el hombro Vale Veas Pierna Tremuda Bueno, bueno Fuente copal Fuente criche Estos son letras, tío Tipo de letras Que no queremos Vale ¿Qué más está esto? No veo chulos Para la pierna No sé Motorita fantasma ¿O qué? Este está guapo Ahí Pedazo de calavera Espera, espera Lo vamos a poner por aquí Por detrás Por el gemelo Yo creo que sí Que está guapa Vale En la pierna derecha Le vamos a poner Una dama Aquí, esta misma Está chulo que Ahí Vale Tiene buena pinta ahí Ya, pues ya está Un alguno parpecho Un alguno parpecho Vamos a ver ¿Qué le ponemos? Tenemos que haber cambiado Lo de las alas Pero bueno Tenemos el águil ya Americano ¿O qué? No sé A lo mejor hay Algunos guapos Parpecho No sé Este Del bosque ¿O qué, tío? No tengo ni idea ¿Eh? Alguno de estos Celta tribal De estos Sería para los brazos Creo yo A ver este ¿Cómo se le queda? Bueno, bueno Ahí todo ¿Todo grande o qué? Ahí Ahí Todo grande Ocupa el pecho Y todo Mola Peso vuelta Esquipo Sin chulería La ropa Vamos a ver Ahí mismo no tenemos otro Ah, pues sí, tío Alguno tenemos Permudita Es que no me mola A mí A mí la bermudita Esta O sea Los Uno de moita Ahí o algo Se parecen a jumbo Tenemos de España, tío Pero está Está bloqueado Bueno A ver si pillaremos Algunos guapos Son muy normalitos todos, eh Otros habrá que esperarse Otros de gladiados Qué guapos Estos molen, tío Este es la araña Sí, sí Lo único que hay que cambiar El calor Molan Debo seo Buah, esto qué guapo Están todos bloqueados Chisti Oye, ya nos cortó Estos son los de los UFC Estos son los que molan, tío A ver, alguno que de amor Negro, guapo Eso me gustan los negritos Yo creo que esto Puede estar bien Vale, todo oscuro Venga, elegimos A ver, los guantes Como mola, tío Lo puedes cambiar todo Perdón Esto pueden estar bien Los negros Con los de los UFC También mola mucho, eh Lo digo Eso también mola Protetor bucal A ver si nos dan el de España, ¿no? O algo Si no, le ponemos Uno de Halloween Qué raro No hay ninguna de España, tío Carbono Los del patio Los vampiros, ¿no? Cormillos Jejeje Yo creo que puede estar bien El de los colmillitos Hielo Y antes Tiburón Un flag digital Venga, le ponemos Los de colmillos Está guapo Eh, pues ya está Necesario No hay Pues sí hay Pero están bloqueados Vale, esto que es el pelo Lo Goku Que Sí, sí Qué bueno Están bloqueados Bueno Poco a poco Lo vamos a ir desbolqueando Estas cuatro horas que tenemos Vamos Esto Me da igual Guardar, salir Venga Al final hemos pasado los estos Ímpicamente Bueno, bueno Vamos a darle una Oportunidad Nombre del combatiente Ver que hemos creado nosotros Venga Editar ¿Cómo se le pone el nombre? No Esa es la La de esta que está Vamos Igual No Seleccionar Competiente Por defecto No tengo ni idea ¿Cómo se le cambia el nombre? Bueno Vamos Si no de agua Aprender También está bien A ver Porque Me pegará un palizón Vamos a crear eventos A tener eventos Crear torneo ¿Tú qué, tío? Unos tres combates Enseño ¿Enseño qué, tío? Creo que deberíamos darle a... Al modo carrera, ¿no? ¿O qué? A ver Si nos deja A matar Baker Su última partida Nueva carrera Pero... Bueno No hemos podido elegir El luchador No sé Así comienza UFC 4 Dando piñazo Como mola El speaker Magregor Míralo, míralo Entrenando También hay que entrenar Uf Uf Este hace bailecito A ver Cada uno tiene su estilo ¿Vale? Está muy bien Andrager Waitake Uf Luzman No sé por qué suena la música Pero bueno Esto creo que es más largo ¿Vale? El modo carrera este No veas Si... Si hablan El Bruce Buffer Que bueno es Jejeje El Bruce Buffer Es fenómeno tío Que speaker es más bueno A ver Aquí es lo mismo O lo mismo que hemos hecho antes A ver si podemos Los de combatientes creados A ver si lo podemos Vamos a ver ¿Dónde están los...? ¿Dónde están los...? ¿Dónde están los...? A ver si lo veo No sé tío Mira están las chavalitas También Femeninos Bueno Peso pesado Semi-pesado Medio Pues no lo veo yo Lo de los combatientes No sé por qué No podemos elegir A nuestro tío Este es el más grego Bueno Venga vamos a elegirlo Venga Ya está pasadillo Pero bueno A ver si nos deja ¿Vale? Bueno ¿Estás listos para la entrevista? Sí Bien De hecho Antes de comenzar Y esto está en el registro No Yo solo escucho Hay una historia interesante De la forma De la forma que Están trabajando juntos Yo Quiero escuchar De tu primera lucha ¿He escucha una buena? Él odia cuando Te digo una historia Pero Oh man Nunca me olvidaré La primera vez Que vi a este niño Parecía un zombie Que bueno Oh la que le han dado Alma Greco Era más experiencia El adversario Vamos 2x18 Ya ves tú Vamos a ver 13 de asalto Vamos a ver No tenía ni media Oportunidad ¿A ver qué? ¿Luchamos nosotros? ¿Qué tío? ¿Sí o qué? Tiene toda la pinta Este cometer Te supera Vale, vale No puedo Toma, toma Toma ya Ostras tío Ya me ha pegado Tío Si es que no vea Es difícil Grappling, grappling Patada Mierda Hay que aguantar Tío Como lo he visto Para cubrirnos Que no nos hinche mucho Ahí Que falla Te reviento Toma patada Te reviento Eh, dale tú Dale tú Ostras, ostras tú Madre mía Madre mía Madre mía Que no revienta Que no revienta Date la vuelta Venga, levántate Fuera Dios Como pega Tío El maldito Este Vale Podemos esquivar También Con el R Así Agachamos He sobrevivir Tío Me ha pegado Y una buena Toma esa Me cubro No podemos ganarle Tampoco me puedo Envalentorar mucho Vale Y con nuestro bloqueo Vamos bloqueando Bueno vea Compadre A ver ahí Si me Odio Y yo Estamos sin resistencia Uff No veas como pega El maldito Uff Uff Me he cogido las piernas Pero bueno Pero bueno No pa' un hombre Ventele Ventele Nosotros Metemos Es para agarrar Creo también El R1 Nosotros bloqueamos Que quedan Un poquito Hay que aguantar Chavales Ya que no podíamos Ganar esta pelea Eh, eh Que nos coge Otro vez Que nos coge Fuera Fuera compadre Me voy para allí Me voy para allí Uff Como pega tío 1, 4, 3, 2, 1 Bueno, bueno Hemos aguantado ahí Chavales Claro Perdido el combate Y mal Ay Me ha creado En poca baja Venga Saltamos un poquillo Si no Me va a ganar Otra vez De luego Pero bueno A lo menos Que le echen un vistacillo Tiene muy buena pinta El UFC 4 Así que vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Podríamos haber probado El modo offline ese Pero bueno Ese también tiene muy buena pinta El modo carrera Aquí hemos de entrenamiento Vale Venga A ver Desafío de Sparring Venga Directo de izquierda Directo de derecha Vale Ahora con L1 Gancho Ahora Un uppercut Ah Ah La misma Vale Vale Lo peco Todo lo que sema Olvida Tío Vale Directo al cuerpo Vale Le do también Tío Le do Ma L1 Más cuadrado Madre mía Más cuadrado Ancho al cuerpo Vale Vale Este con L2 Ok A percubar el cuerpo Ah vale Con L3 Estaba dando Yo ahora le he redado Macho Ahí Vale 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 Aquí el cuerpo Ni verdad Venga Ahora con L1 Vamos a ver Tengo combo Venga Vamos a ver No es difícil este No es Tranquilo Tranquilo No Ahora Este es más difícil A ver Uff Vamos a L1 Y más triángulo Estos también son dificilillos Los combo avanzados Estos Empecélo muy rápido Bien Terminado Vale Ahora estoy con el Parring Real Vamos a ver Pelea contra el saco Poquito a poco Total Hemos creado el otro Para pelear con el Macrego Venga Vamos a ver Los desafíos Vale Eh eh Bloqueo harto Una R Vale Venga tío Pega Ahí que bloqueo Yo Eh Si no han bloqueado Ahora es El bloqueo bajo Vale 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 Ahí Lanceo y bloqueo Vale Se ha dejado Se ha dejado Tío Y ahora el R Más cuadrado Este ya Gacha Y le pega Good good Gancho de inclinación Otra vez A ver Para arriba El I1 Más cuadrado Madre mía Esto ya sí que es Para arriba Esto no le he dado bien A ver Son dificilísimos de hacer A ver Estoy igual tío A ver Que de abajo Eso no era Tampoco Ahí uno Dos Y tres Oh Ahora me pega Se la amamos Cuidado Cuidado Que llevamos Menos que Tú El viento Vale Vale Dale Pégale ahí Bien Bien Uf Está chunguillo El juego A ver Venga Muy bien Muy bien Venga Vamos La verdad Que sí Que para los amantes De la UFC Tiene muy buena pinta Este No sé si probé yo El 2 O el 3 Y no me gustó tanto Estaba bien Verá Pero este Está actualizado Y Tiene muy buena pinta Ahora me está gustando Venga Primer es combate Amateur Vale Venga Vamos a ver Que no me han hincha Chavales Vamos Toma Te las ganas Compadre Y yo también Patada Dale 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 Tú Toma Ese le ha dolido ¿Eh? Chau Hemos cambiado de postura Ahí Y ahí pelea Eh Cuidado Uff Uff No ha dejado chiquillo ¿Eh? Se ve Golpe Guau Me está deando Tío Tiene que ir contra las cuerdas Vámonos Vámonos Bueno Magrego Dale Ahí Dale Magrego Toma Ahora nos quedamos en resistencia Cuidado Eh Cuidado Cuidado Puede 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 Me ha dolido Tío Que me de a mi tonto Tío Me he quitado mucho de resistencia Y ahí A ver A ver Como ese Tío Llega una golpe No tengo claro Pero eh Esperamos Esperamos No Esperamos No No tengo claro No tengo claro No las tengo todas conmigo Me ha quitado ya un montón de resistencia Y nosotros Apenas Vale Y Vea 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 Prima Buah Estamos en resistencia Magrego Recupérate Que nos vas a hinchar Tío Otra Ya 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 Levanta Que nos hincha ahí El gran apago Dale Toma ¿Y ese qué? Amigo Qué bien Chapatada Tía Buah Si me ha dolido Me ha dolido Bueno Hemos hecho eso Uff Ostras Que te hemos acordado De algún combo Otra Toma Por haberte acordado Por haberte acordado Compadre Padre Vida Dale a todo No Eso me da No El sometimiento Bueno 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 No sé De qué va esto No sé Creo que no lo hemos hecho bien Ok Escapamos Eh Que va para allá No No lo hemos hecho bien Otra vez Tío Es difícil esto Eh Venga Levantamos Tío Madre mía Una de adresistencia Eh Bloqueando Y yo Bloquea Que nos está reventando Toma Ay Que estamos sin resistencia No tengo mucha Me quedo sin resistencia En nada Tío Cuidado Cuidado Lo que hay Lo que he podido Que tengo muy poca resistencia Ha sacado todo el aire Le mamó Cuidado Lo ves Que nos revienta Uf Magrego Está a punto de caer Aguanta Magrego Aguanta Hostia Aguanta Hostia Tío Que aguanta Magrego Toma Un par de pataditas Buah Como estamos de sangre Tío Madre mía Pua Aunque noqueo Tío Esto no va a ganar Madre mía Estamos sin energía Tío Buah Otra vez Tío Buah A ver que nos revienta ya Este de aquí No De aquí no Salimos Este que va por nosotros Tío Míralo Esto gasta mucha energía Tío Esto tiene una asistencia a tope Nosotros no Y en la que lanzo algún golpecillo Me ha quedado sin resistencia A ver No puedo Y Muy flojo Vale Buah Me ha sacado Otra vez Esto es No si No tío Eh Toma ese Compadre Sin resistencia Pero te voy a dar Me cago en todo Ya que chico Tío Saca ahí Todo el aire Tío Cubre muy bien Muy floja Mis patadas Todo muy flojo Tío Madre mía Que pelea tío Ya me ha sacado el aire Tío Otra vez El gancho Que viene Que viene Se duele Duele Ay no Los riñones Ay el hígado Ay el hígado Que me quieren sacar Que me quieren sacar El aire Mardito Uff Que palizón Tío No está pegando Eh Ha ganado el otro Si es que no Se ha visto A ver A ver A ver Henry Lee Bueno bueno Ningún punto de evolución Completado el combate Nada 25 Y continuamos Bueno Vamos a ir despidiendo por aquí Yo creo que Como toma de primer contacto No está mal Podéis hacer una idea De cómo va el juego Que le quedan más opciones Ahí En modo online Tiene que estar bastante divertido También Pero sobre todo este El modo carrera Yo creo que es el mejor Vamos Empezar con un luchador De cero Desde el principio Ahí entrenando Y ganando habilidades A ver Ahora seguramente Pues tendremos que volver A entrenar Vale Me di unas cuantas patadas Eso es lo suyo Vale Llegar las piernas El cuerpo Y nos va enseñando Vale Es más o menos Lo de antes Va a sacar a Con patadas A ver Eso ya lo hemos aprendido Ahora con el L1 Está circulada Esa también mola Con el L1 Con el lado Y ya está por aquí Vale Venga Cambiamos de posición Ah eso lo hicimos También Por si tiene una lesión En la pierna delantera Vale Vale Con agarrador Triángulo Codazo Codazo Y codazo Con agarrador Rodillazo Según hemos pegado También antes Combo de patada A ver No sale ninguno Todavía Ahora Ahora Son dificilillos A ver Vale Con vos esto No Primero puñetazo Y luego patada Ah vale Triángulo y A ver No Pues no me sale Más dificilillo A ver Que está más pegado No me sale Tío Posición Zurda A ver Si no le estoy dando Al botón adecuado Madre mía Algo lío Ahora Vale A dar botón adecuado No No te sale Pues eso es todo Lo hemos hecho ya Lo del sparring este Vale Nos va a hinchar Lo dejo Ok No me ha bloqueado Ni uno Ahora Y tres Venga Pío abajo Estos no han hinchado Tío Venga Para Y Ahí Ahí Vale Pierna Ahí Ahí Y Eh Tranquilo Fu Toma patada Otra patadita Bueno Bueno Uff Que nos pilla sin resistencia Ahí No hincha Tío Guau Maldito Que no va a ser Gran Pong Fuera 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 Levanta 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 Que no hincha Otea 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 Levanta Tío Ahí Pero bueno A ver Santo Este Tío Vamos Levanta Magrego Jo Y yo Lo que me ha dado Combo de patada La pierna All right Ok Terminamos el cierre Terminamos el cierre Como bloqueado Bloqueamos ¿O no? Me ha dado Ahí Guau Me ha dado Ahí Bloqueando Ahí 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 Apartamos Vale Vale Te va enseñando Sí Sí Esto no lo hicimos la otra vez Uh Este Juan Anderson Silva Madre mía Sigue pegando Se Mítico A ver Vamos a ver Al final Nos despedimos Vamos a ver Vamos a ver Seguramente Habrá otro combate Pero bueno A ver si podemos guardar Y salir Está bien Lo del entrenador Está bien Todo No hay un peo Tarsana La distancia Prepar las patadas Y eso Descomba Good 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 Let's go Bueno chicos Chicas Eso ya será El próximo capítulo A ver si Podemos salir de aquí Vale Habrá que salir por aquí Bueno Eso es todo Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y que lo hayáis Echado un vistazo A ver si os gusta Si así ya sabéis Les pido a todos vosotros Un saludito para todos Peñita Chao 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 Chao